Pero antes, hay indignación en la calle por el aumento en la dieta que se auto-otorgaron los diputados. Ellos mismos se aumentaron una vez más el sueldo, la dieta, porque ustedes van a entender ahora, les vamos a explicar, hay gastos raros, gastos de representación, gastos de pasaje. No se entiende muy bien cómo se compone el salario de los diputados. Lo cierto es que año tras año se van aumentando ellos mismos la dieta, esto ha generado indignación. Y tenemos dos invitados que opinan totalmente diferente, pero no solamente en este tema. En todo opinan totalmente diferente. Está el diputado Alfredo Olmedo y el diputado Néstor Pirtola, diputado nacional por el Frente Izquierda. Gracias por venir, a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Diego. Un saludo a vos, a Mariana en particular, y a todos los compañeros en el Día de los Trabajadores de Prensa. Así es, en el Día de los Trabajadores de Prensa. Vamos a ir a la redacción antes de ponernos de lleno en el debate, porque hay información importante que tienen ahí tanto Martín como Nacho. Arrancamos por Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Exactamente. Estuvimos esta mañana recorriendo la zona del Congreso y la gente nos representó toda su indignación. Algunos nos tiraban frases de hasta billetera matagrieta, dando a entender... Es muy buena, es muy buena. Llegó a esa frase, llegó a la política porque, claro, se pusieron todos de acuerdo para subirse el sueldo. Vos lo decías recién, gastos de representación, gastos de pasajes, tanto aéreos como terrestres. Nosotros lo que tenemos para representar en placas también son algunos de los sueldos de distintos trabajadores acá en el país. Sí, por ejemplo, sueldos que están en boga, sueldos que están en discusión. Por ejemplo, el sueldo docente, ¿sí? Uh, no me digas que vas a comparar el sueldo de los diputados con el sueldo docente. Sí, es más, la verdad que da escalofrío. Lo tenemos en pantalla, 12.038 pesos. Hablamos de una maestra de grado que recién comienza sin antigüedad, una jornada de cuatro horas, teniendo en cuenta que también están pidiendo un 30% de aumento, ¿no? Por lo menos, así que da de muestra de una gran diferencia de lo que cobran tanto maestros con diputados. Pasamos después a policía de la ciudad, Diego. Una policía que es dentro de todo nueva, una jornada de ocho horas, un promedio de 15.000 pesos. El cual luego en mano puede llegar hasta ser inferior. También tenemos el sueldo de un obrero de... Exactamente, arriesgando la vida, estando al servicio de los ciudadanos en la calle. Tenemos después el sueldo promedio de un obrero de la construcción, que va a pasar a cobrar 11.831 pesos a partir de julio por una paritaria. Y luego dos sueldos que son realmente increíbles ver las cifras, teniendo en cuenta estos aumentos de los que hablamos de los diputados. Tenemos por un lado el salario mínimo vital y móvil, 8.060 pesos. Se espera, de hecho, Diego, que haya un aumento a fines de este mes, que haya una reunión. Y luego, lo que ya es historia, lamentablemente en la Argentina, el poco haber jubilatorio que tienen nuestros abuelos. A ver, Nacho, pero escuchame, vos estás contando ahora todos estos suelos, estamos viendo ahí la jubilación mínima, que ahora también decís la cifra en total. Pero los diputados, con este aumento, que están ganando de bolsillo, más o menos 95.000 pesos. Exactamente. Más 40.000 en pasajes. Y hay que sumarle también el desarraigo para quienes están a más de 100 kilómetros de la capital federal. O sea, llegamos a la cuenta de 95, más los 40 de los pasajes, si es que piden canjearlos y no hacen uso, más los 18. Algunos pueden llegar a estar cobrando alrededor de los 150.000 pesos por mes. O sea, 20 veces la jubilación mínima. 20 veces la jubilación mínima. 20 veces la jubilación mínima, que son 6.394 pesos. Y hay otra diferencia importante. Los diputados no han trabajado este año. Sesiones extraordinarias, ha habido tres. ¿Qué leyes han promulgado? Al electoral, el Congreso está vacío. ¿Qué leyes han sancionado? No va nadie al Congreso. Entonces, mientras tanto, el obrero tiene que ir todos los días, a tomar el tren y el colectivo a las 3 de la mañana, arriesgar su vida para llegar a la obra a las 7 de la mañana muerto de frío. Las docentes van, por supuesto, todos los días. Los periodistas, todos los días. Los jubilados laburaron toda la vida. Indigna. Los médicos a los hospitales. Indigna. Indigna directamente. Seguí sumando. Indigna. Y acá no hubo paritaria, acá no hubo grieta, acá no hubo nada. Es una vergüenza. Yo estoy indignada y creo que todo el pueblo está indignado.